Hoy en la cocina de Gigi os traigo un nuevo reto. Unos panecillos dulces, estilo bríos, exquisitos, suaves, muy buenos para luego rellenarlos con chocolate, con crema pastelera, con merengue o simplemente para comerlo solo. ¿Lo queréis ver? Aquí está. Aquí, en tres porciones, los panecillos, están casi así, y en versión mega gigante. ¿Lo tenéis? Cada uno podría arrancar su parte. Espero que os guste, veis el vídeo y ya me diréis, es sencillamente espectacular. ¡Un saludo! Para estos panecillos dulces tipo bríos nos hace falta 650 gramos de harina de fuerza, que es más rica en proteínas, 100 gramos de mantequilla, que será la mitad de la barriga, 25 gramos de masa madre, de levadura fresca, esencia de vainilla, una pizca de sal, 100 mililitros de leche, 3 huevos y 150 gramos de azúcar. Estoy preparando el prefermento, que vale para que la masa salga bastante más blandita, con mejor aroma y dure más tiempo los bollitos tiernos. Simplemente he calentado la mitad de la leche. Aquí, en un plato, he deshecho la levadura fresca, le he puesto una pizca de azúcar y dos cucharadas soperas de harina. Lo remuevo y lo dejamos 10 minutos reposar. Colocamos en el recipiente donde vamos a batir la harina, 250 gramos de harina, el azúcar y la pizca de sal. En el resto de leche que nos ha quedado ponemos un poquito de esencia de vainilla, viene a ser una pulsera de café en volumen. Lo removemos y lo vamos a reservar. El prefermento ya ha estado reposando 10 minutos, si os doy cuenta, ha creado como espuma, es que como reflejo, pero vamos, se ve que ha crecido, que está espumoso. He batido los 3 huevos. Aquí le añadimos la leche que llevaba la esencia de vainilla. Removemos. Y añadimos a el prefermento. Parece complicado, pero es muy sencillo. Mezclaremos bien el prefermento con el huevo y la leche y lo pasaremos a la harina y lo moveremos. Y ahora es el momento de añadir la mantequilla que está troceada a temperatura ambiente. Sería como un punto pomada. Le añadimos y esto lo vamos a poner en la batidora, en la amasadora, durante unos de 10 a 12 minutos, haciendo parada cada 2 minutos y reposando uno. Lo quitamos y volvemos. Ya ha terminado de amasar, voy a ver el resultado. Lo abro y si os da cuenta, sale directamente, ya limpio. Lo giro. Podéis ver que la masa ya se despega de las paredes y está bien amasada. Y ahora lo vamos a dejar reposar una hora en un sitio resguardado de corriente y del frío. Lo mejor, en el horno, una hora de reposo. Ya ha pasado una hora de reposo la masa que ha estado ahí y lo he sacado del molde. Le voy a quitar ligeramente el aire. Veis que ya no se pega. Y ahora voy a dividirlo en partes iguales. Vamos a sacar de 12 a 16 partes iguales y las pondremos en el molde. Lo he estado separando y han salido 12 trozos cada uno de 100 gramos. Lo he ido pesando y los trozos que le faltaban un poquito, lo he puesto de otro. Al final, 100 gramos cada uno. Vamos a voltearlo cada uno, a amasarlo un pelín y lo veis como lo hago. Cojo la porción, la aplasto, giro hacia adentro los picos, giro, 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 voy, dándole vuelta. Hago como una pelotita, ¿veis? Hago aquí como un nudito, le doy la vuelta y ahora lo volteo. Así. Y hago las 12 y la colocaré aquí en el molde. Al final, el colocado en dos moldes. Aquí van nueve, que les hago separación entre uno y otro. Va pintado con aceite de girasol. Y en otro molde he puesto tres. Tenéis que dejar la precaución de dejar un poco de hueco entre uno y otro para que crezcan. Van a duplicar de tamaño. Lo dejaremos en un sitio libre de corriente, que va a ser en el horno, durante dos horas. Y volvemos. Ya han estado dos horas de reposo y he cogido un huevo, lo he batido y vamos a pintar con cuidadito, de que no baje, de no darle muy fuerte. Y vamos a pintar cada uno de los bolitos dulces, estilo brioche. Y luego lo vamos a hornear de 15 a 20 minutos en el horno a 180 grados, por arriba y por abajo. Cuando veamos que tenga un color muy doradito, por arriba, lo veremos. Y ya comentamos el resultado final. Después de 25 minutos, este es el aspecto que van teniendo. Voy a sacarlo ya prácticamente. Voy a sacarlo ya prácticamente.